Este es el equipo juvenil. Creo que entrenaba con el equipo, pero yo era una especie de entrenador ayudante, delegado. En ese momento yo creo que también estaba entrenando algún equipo infantil en estudiantes. La generación del 70 en estudiantes. En aquel momento hicimos un experimento en estudiantes. Quiero recordar que muchos venían del atletismo. Hicimos una regular competición en Madrid. Sí creo que ganamos el campeonato de Hospitalet, que era muy importante también. No hay Alfonso Reyes con sus habilidades del poste bajo. Alguien lo definió alguna vez como ¿por qué entrenas en estudiantes? Porque me han entrenado. Realmente es devolver quizá un poquito esas experiencias que te han dado tanto en baloncesto como en otras muchas cosas. He podido ayudar a unas cuantas personas a que consiguieran sus objetivos, tanto deportivos como los personales. Con selecciones y federación tuve un par de experiencias. Una como ayudante de Ignacio Pinedo en una junior en una concentración es de verano. Rafael Ofresa como vemos ahí y otros muchos como Javi García Colo, Pedro Rodríguez, John Rementería, Quique Ruiz Paz, Heredero. Esto es de una concentración de Granada con Pablo Casado y Wayne Bravender como entrenadores. Era una especie de delegado, tercer entrenador. Estaba Pablo Lasso y Antonio Martín. Muchos jugadores que estaban en esta selección y luego pasaron también por la selección absoluta. Fue el típico momento de química extraordinaria y lo hicimos realmente bien. Con Alfonso, Felipe, Nacho, Gonzalo, Chadler y Sean Van Diver. Posiblemente era la pareja más barata de toda la liga. Y este año es el año que jugamos la final contra el Barcelona. Perdimos los dos primeros partidos en Barcelona. Ganamos los siguientes en Vistalegre. Y luego pues ya nos quedamos prácticamente sin fuerzas en el quinto y último partido. Era un tremendo equipo. Dirigido por Pesic y por Podiroga como jugador más importante. En este caso, pues Pau se lesiona, hace ese reverso por la línea de fondo, se rompe el pie y tuvieron una oportunidad para lanzar. El plan A era que Ginóbili se la jugara, pero Rudy hizo una ayuda demasiado larga quizá para aquel momento. Y entonces permitimos que el plan B funcionara con un lanzamiento, pero no lo metió. Después de estos tres minutos de alegría en la cancha, me encuentro con un vestuario en silencio, con Pau sentado a su lado, Juan Carlos Navarro, su amigo llorando, su hermano al otro lado llorando. El equipo no estaba fastidiado porque el mejor jugador no iba a disputar esa final, sino porque su amigo Pau se perdía la final. Su amigo se perdía la final, que era un partido tan divertido. Fue una defensa extraordinaria contra un equipo muy complicado como el de Grecia, que había eliminado a Estados Unidos. Pau fue nombrado mejor jugador del torneo a pesar de no jugar la final. Yo creo que en este momento Carlos Jiménez sí sabía algo, alguien le había contado, pero el resto del equipo no sabía que mi padre había fallecido. Y realmente para mí era un momento de ver la alegría de los jugadores, de saber que habíamos hecho algo realmente importante, pero también acordarme mucho de mi madre y de mi hermano que estaban en Madrid y lógicamente de mi padre que no lo había podido ver. Son gente muy preparada y sabían perfectamente que solamente como equipo podíamos competir y que solamente como equipo podíamos ganar. Y sobre todo que había una apuesta en común muy importante, no hubo prácticamente dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!